La farmacia humana puede curar cualquier cosa, incluso si no estás enfermo. Las dos mitades de esta dulce pareja están enfermas, pero solo les queda una pastilla. Ante un fuerte resfriado, olvídate del amor. ¿Quién necesita más esta píldora? Tengo una tos horrible. No, mi tos es aún peor. Pero he estado estornudando. Y yo estuve estornudando el doble que tú. Comparemos temperaturas. Tengo un volcán dentro de mí. Dámela. No, dámela tú. Parece que nuestro perro será más saludable que los dos. Este tipo de paciente está aterrorizado por los médicos. Y hospitales. Y exámenes. Y medicina. Señorita, ¿está bien? Ayuda. Prefiero estar enferma. Tomaremos un examen importante mañana. Pero no tenemos tiempo para prepararnos. Tendremos que usar el plan B. Enfermémonos. El primer paso es comer un galón de helado. El segundo paso es comer hielo. ¡Puedes ponerlo debajo de tu camisa! ¡Lo tengo! Siempre puedes confiar en tu resfriado. ¡Nunca te defraudará! ¿Un estornudo normal? ¿O tal vez una alergia al polvo? No, no en este caso. Oh, no. Estoy enferma. Creo que es bastante serio. Toma mi temperatura. Oh, lo sabía. Estoy hirviendo. ¿No te das cuenta? Este es el principio del fin. Nada puede salvarme ahora. Solo hay una cosa que puedo hacer. ¿Está eligiendo un ataúd para ella? Oh. Claramente ella es de los que entran en pánico. Si estás protegida, eso significa que estás a salvo. Esta paciente no le dará a los gérmenes una sola oportunidad de derrotarla. ¿Contacto directo? ¿En serio? Solo guantes. Los gérmenes están en todas partes. ¿Acabas de estornudar? ¿En serio? ¡Sal de aquí! Es por eso que tengo que permanecer atenta. Conoce a la farmacia humana. Tiene medicina para todas las afecciones del mundo. ¡Ten! Toma esto. ¿Insomnio? Te ayudaré, hermosa. La farmacia humana está aquí para ti. Una pequeña píldora y estarás durmiendo como un bebé. ¿Estás teniendo dificultades? La farmacia humana te ayudará. ¿Puedo tomar un poco de agua? Por supuesto. Aquí tienes. ¿Un estornudo sospechoso? Espera. Ese es el nuevo tema perfecto para mi video. Cambiemos el telón de fondo. ¿Más medicamentos detrás de mí? Quiero que todos se sientan mal por mí. Mi piel se ve muy saludable. Pero lo arreglaré. Un poco de enrojecimiento natural. Ahora me veo mucho mejor. Ah, quiero decir, mucho peor. Hola, suscriptores. Como pueden ver claramente, no me está yendo tan bien. La estrella se ha enfermado. Necesito tomar un millón de pastillas al día. Pero creo que pronto volveré a ustedes con salud perfecta. ¡Ew! ¡Qué asco! Veamos cuántos me gusta obtendrá mi enfermedad. El trabajo de un médico es ayudar a las personas enfermas. Pero eso se vuelve cada vez más difícil si el mismo paciente viene todos los días con un problema nuevo. Tal vez ella simplemente no tiene a nadie con quien hablar. Creo que es la cura perfecta para todas tus enfermedades. ¡Vitaminas, por supuesto! Hice el juramento hipocrático. ¡Ah, mala suerte! Enfermarte en tu propio cumpleaños. Supongo que tendré que celebrar solo con mis gérmenes. ¿Y quiénes son ellos? ¿Un equipo de zona de cuarentena? ¡Oh, no! ¡Son mis amigos! ¡Y no quieren enfermarse! Un resfriado no es motivo para cancelar una fiesta. ¿Brindemos por tu salud? Tengo mi propio cóctel. ¡Fondo blanco! Este chef es un adicto al trabajo. ¿Nunca ha tomado un día por enfermedad? Enfermarse es para los débiles. ¡Sí, pues! ¡Sí, pues! ¡Sí, pues! El toque final. ¡Ups! No, no servirá. Proteger la salud del cliente es más importante. Perfeccionaré esta receta. Y rallaré un poco de medicina para el resfriado directamente en la ensalada. Esa es una excelente manera de mantenerse saludable. Esta chica sabe exactamente lo que es bueno para ella. ¿Tengo un resfriado? ¿O escarlatina? Le preguntaré al Dr. Google. Y luego puedo diagnosticarme a mí misma y curarme después también. Siempre y cuando googlee todo correctamente. Pretender estar enfermo es una gran decisión. No necesitas ayudar en casa. Solo puedes relajarte. No te dejes atrapar. Cariño, ¿cómo te sientes? ¿Sigues enfermo? Vamos, tomemos tu temperatura otra vez. El falsificador pensó en cada pequeño detalle. Tomemos la temperatura del té. Oh no, parece que quedó atrapado en su truco y se olvidó del diagnóstico. Oh, ¿así de enfermo estás realmente? Ven, cariño, déjame curarte. ¿Tu amiga está enferma? ¿Y no quiere salir? Necesitas apoyarla durante este difícil momento bacteriano. Un paquete de cuidados de tus amigos. Oh, eso es muy dulce. ¿Medicina? ¿Por qué? Solo confío en la vitamina C. La naturaleza sabe cómo ayudar a mi pobre cuerpo enfermo. Mmm, ya me siento mucho mejor. No quiero ver a un médico y tomar un montón de medicamentos sin ninguna razón. Los métodos tradicionales son mejores. Necesito abrigarme y sudar esto. Más calor. Incluso más calor. Y luego métete debajo de una manta. Y una manta más. Y otra. ¿Te estás calentando? Eso es lo que necesito. ¿Has oído que las fiebres le temen a las mantas? Mi querida esposa. Mi momento ha llegado. Estoy muriendo. Este es el fin. Ya puedo ver la luz al final de la habitación. ¿Me estás tomando el pelo? Tu temperatura es de 98.9. Vivirás otros 80 años con una temperatura como esa. No interfieras con mi muerte. Eres tan despiadada. ¿Dónde está el notario? Necesito escribir mi último testamento. No viviré mucho más. ¡Quiero dejar todo lo que tengo a mi perro! Además, necesito hacer una última confesión. ¡Santo Padre! ¡Perdóneme por mis pecados! ¡Dese prisa o llegarás demasiado tarde! Mantente fuerte, hija mía. Ya sabes, en la enfermedad y en la salud. ¿Te gustaron nuestros tipos de personas enfermas? Entonces comenta abajo y dinos si tú o tus amigos actúan así cuando tienen un resfriado. Y chicos, suscríbanse al canal, denle me gusta al video y hagan clic en la campana. ¡No se pierdan ninguna historia nueva y divertida de Woohoo!